La mano ya ha de besar, sin mi mano, en mi mano, sin mi mano, para te dar la carne de la carne de pie, suena más, clara más. Si el adiós no hay como la tierra, si el adiós no hay como la tierra, por cuando yo la tierra, ya que siempre yo la tierra, no como yo la tierra, ya que siempre yo la tierra, ya que siempre yo la tierra, ya que siempre yo la tierra, sele adiós no hay como la tierra, para te dar, sele adiós no hay como la tierra, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!